El ser humano ha intentado desde siempre comprenderse a sí mismo y para ello ha tratado de compararse con lo que tenía a su alrededor con los dioses, con los animales y más actualmente con las máquinas El ser humano se encuentra evolutivamente vinculado a los animales En cambio las máquinas son creación suya ¿Tiene sentido que el constructor se compare con su obra? Pues tal vez sí, quizá desde el momento en el que trató de construir una máquina humano Un gozado intento que le convierte en el nuevo Prometeo Subtítulo de la famosa novela de Barry Wollstonecraft, Frankenstein Frankenstein Los discípulos del médico renacentista Paracelso pretendieron crear un homúnculo por medio de la alquimia La leyenda judía medieval del Gólem habla de un ser humano hecho de arcilla y madera Y Frankenstein hizo su monstruo con restos de cadáveres humanos Construir un antirugio mecánico humano es un sueño o una pesadilla reciente ¿Cómo se ha podido concebir esto? Solo si entendemos que el concepto de máquina ha cambiado Algunos pensadores renacentistas, siguiendo una tradición que se remonta a Patón Concibieron el mundo Como un organismo vivo movido por un alma El alma del mundo Se ha usado la expresión alma del mundo para designar la totalidad del universo concebido como organismo O la forma de este universo La idea de un alma del mundo surgió tempranamente en la filosofía griega La reducción de la totalidad a la unidad La suposición de que todo está entrelazado Llevó a algunos a admitir un alma del mundo Pero en el siglo XVII Galileo y Descartes Hicieron triunfar la idea de que el mundo es una máquina O, más precisamente, que la máquina sería el modelo del cosmos En este sentido, ya no se trataría de saber ¿Qué es el mundo de las cosas? Sino, más bien, de saber cómo se comporta ¿Qué es el mundo de las cosas? Bueno, si me explica eso Me voy a volver a Descartes Creo que es 4 a.m. Bueno, Descartes era el primer arquitecto De la vista que veía el mundo como un clock A mechanística view Que todavía dominan la mayoría de los mundos hoy Mecanística ¿Es eso es verdad? Mecanística Asi en la naturaleza Funciona como un clock You take it apart Reduce it a un número de pequeños Simple pieces Easy to understand Analyse them Put them all back together again And then you understand the whole When he introduced such thinking It amounted to a revolutionary break with the church He said I don't need the Pope to tell me how the world functions I can find that out for myself Because to me, the world is just a machine He said I consider the human body as nothing but a machine A healthy man is like a well-made clock A sick man is like an ill-made clock Scientists came to believe that all living things Plants, animals, us Are nothing but machines I don't know It seems to me that most people don't even remember who the Christ was ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? La ciencia mecanicista que se desarrolló en el siglo XVII en el ámbito del racionalismo cartesiano pretendió, oponiéndose a cualquier explicación de tipo finalista, mágico, animista o espiritual, explicar la realidad natural recurriendo únicamente a dos principios, materia y movimiento. La idea de base de los científicos cartesianos era que, salvo el hombre, el único ser en el universo dotado de res covitans, es decir, de sustancia pensante, el mundo en su conjunto debe considerarse una máquina que, por compleja que sea, puede explicarse a partir de las leyes de la dinámica, la ciencia encargada de estudiar los cuerpos en movimiento. En principio abarcaba también la naturaleza viviente. También los animales, que según Descartes estaban privados del pensamiento, deben ser considerados únicamente autómatas semovientes, muy complicados pero atribuibles a mecanismos automáticos. De ahí que la nueva concepción del mundo se llamase mecanicismo. Descartes fue extremadamente fiel a esta concepción y afirmó que todos los cuerpos son realmente máquinas, incluidos los animales. Lo cual no me trae a la naturaleza viviente a los que, sabiendo cuántos diversos automáticos o máquinas moventes, la industria de los hombres puede hacer, sin emplear solo un poco de piezas, en comparación con la gran multitud de los hombres, 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 de los hombres. Los hombres, de 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 los hombres. Así fue, según Descartes, los animales son máquinas. E incluso podrían llegar a ser fabricadas por el ser humano. Una máquina humana no pasaría desde Turing, porque sería imposible mantener con ella una conversación que tuviera sentido. En 1950, Alan Turing, uno de los padres de la informática, se preguntó si las máquinas eran capaces de pensar. Y para llegar a responder a su pregunta, imaginó una prueba, lo que hoy se conoce como el test de Turing. Un juez habla con una máquina y con un humano, sin saber quién es quién. Si no es capaz de diferenciarlos, entonces podemos pensar que estamos ante un sistema inteligente. Hoy se sigue la misma idea para buscar conciencia artificial. El test de Turing se pasa de verdad cuando el robot lleva unos meses insertado en la sociedad. Y nadie sabe que es un robot todavía. Y se casa, y tiene una familia, y su mujer no sabe que es un robot. Y sus compañeros de trabajo tampoco lo saben. Porque ese tipo de comportamientos tan complejos y sostenidos en el tiempo, no es posible perprogramarlos. Necesitas detrás un mecanismo tan complejo y tan avanzado como es la conciencia. El mismo mecanismo que apareció en la evolución en los humanos para que podamos hacer eso. Según Descartes, la razón humana es un instrumento universal, mientras que la máquina requiere de un dispositivo especial para cada tipo de acción. La razón no puede ser por tanto un instrumento material, sino un instrumento espiritual. En definitiva, el ser humano es un espíritu en una máquina. Puesto que según Descartes, el cuerpo humano, como cualquier otro cuerpo, es una máquina. En el siglo XVIII, un médico, filósofo francés, Julien Offred de La Menzine, publicó un libro con un título provocativo. El hombre máquina. Como médico, había observado hasta qué punto las enfermedades del cuerpo pueden afectar al alma. El alma, pues, no sería una entidad autónoma espiritual, como acción a Descartes, sino que depende del cuerpo. Puesto que todas las facultades del alma dependen de la adecuada organización del cerebro y del cuerpo en general, a tal punto que no son evidentemente otra cosa sino esta organización misma, era ahí una máquina bien iluminada. Algunas ruedas o algunos resueltes más que los más perfectos animales. El cerebro proporcionalmente más cercano al corazón y por tal causa mejor irrigado de sangre. La organización, pues, bastaría para explicarlo todo. Sí, una vez más. Puesto que el pensamiento se desarrolla evidentemente con los órganos. ¿Por qué la materia de la cual están estos hechos no podría ser capaz de experimentar remordimientos, siendo así que puede adquirir con el tiempo la facultad misma de sentir? El alma no es, por consiguiente, más que una palabra vana, de la que no se tiene idea alguna y de la que una inteligencia sólida no debe servirse más que para nombrar aquella parte que en nosotros piensan. La religión, pues, da una explicación mecanicista del alma. Esta se explicaría, sin más, por el movimiento del cuerpo. El ser humano es una máquina, pero una máquina que puede pensar. Incluso podría ser fabricada, aunque de momento esto no parece factible. Aunque lo cierto es que no había que perder la esperanza. De hecho, un tal Jax Baukansson había construido ya un flautista y un pato mecánicos. Este último reproducía el sonido del ave, iba en búsqueda de alimentos, parecía comerlos e incluso digerirlos. Incluso había proyectado un hablador. Como se ve, la medjía afirma que la máquina puede hacer todo lo que hace un ser humano, cosa que negaba Descartes. Sin embargo, la propuesta de nuestro autor no tuvo mayor repercusión que la de generar un gran escándalo en la época. En los primeros años de la revolución industrial, la máquina era concebida esencialmente como un artilugio dotado de movimiento. Y no se podía concebir que el movimiento produjese sentimientos, pensamiento y conciencia. Sin embargo, ya en el siglo XVII, Wilhelm Schickhardt y Blaise Pascal habían construido máquinas de calcular. Y un filósofo cartesiano, Leibniz, había concebido el pensamiento como cálculo. Había surgido, pues, un nuevo concepto de máquina, cuya finalidad ya no era reproducir el trabajo corporal del cuerpo, sino su actividad mental. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado lo de siempre, no te olvides de darle un like y suscribirte para estar al tanto de más vídeos como este. Además, podremos continuar discutiendo entre todas estas cuestiones utilizando los comentarios que habilita YouTube al vídeo. Os mando un saludo y hasta el próximo vídeo.